Corea del Norte probó esta semana un nuevo dron submarino de ataque nuclear. Los medios estatales aseguraron el viernes que durante las maniobras que tuvieron lugar de martes a jueves, el ejército norcoreano desplegó y probó este nuevo sistema de armamento, con capacidad de provocar lo que describieron como un tsunami radioactivo, para destruir puertos y buques de guerra de sus enemigos. El arma fue colocada bajo el agua frente a la provincia de Hamgyong del Sur el martes. El jueves se detonó una ojiva de prueba, según precisó la agencia KCNA. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó este ejercicio y aseguró que servirá de advertencia para Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte realizó el año pasado un número récord de pruebas militares. En paralelo, Washington y Seúl incrementaron su cooperación en defensa. Y el 13 de marzo lanzaron sus mayores ejercicios militares en cinco años. Para el hermético país comunista, estas maniobras son una amenaza y un ensayo para una eventual invasión. La agencia KCNA informó el miércoles del disparo de misiles de crucero estratégicos equipados con una ojiva de prueba que simulaba una ojiva nuclear. Los nuevos lanzamientos se producen cerca de una semana después de que Corea del Norte confirmara haber lanzado un misil Hwasong-17 al mar de Japón. Se trataba de la segunda prueba de su misil balístico intercontinental en 2023.